¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la comida que esté riquísima. Y yo conozco a la mejor cocinera del mundo, mi mamá. ¿Le puedo decir que puedo hacer... ¡No! ¡No! ¡No, por qué no! ¡Miradios! Estos son mis amigos. Con... Voz a favorito para el Open a través del Fagón Chic. ¿Me estás escuchando, Matío? Sí, papá, te estoy escuchando. Sí, claro. Sí, papá, te estoy escuchando. ¡No! 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 Pero me dijo que fue por error. ¿Qué pasa? Pero no hablen fuerte, se van a... Escuchame, ¿sabes lo que significa? Que está mal de la cabeza, mano. ¿Y qué venía? ¿Y qué venía? ¿Y qué venía? ¿Qué pasa? O sea, te lo iba a contar, pero se me olvidó. Después pasó todo esto de Mateo y se me volvió a olvidar, 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 se me volvió a olvidar. No se va a la cara. No se va a la cara. Es una lástima, bebé. Lástima, bebé. Miguel. No pido por favor si vas a... Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. No tengo la culpa, recién la vio. Obvio que es tu culpa, Delfi, tenés que estar más atenta. Te estás equivocando, Ambar. Bien. Entendés? Entiendo.